De una calificación de 58.81 en 2016 a un 79.02 en 2017, esa es la nota que recibió la Municipalidad de Pérez Celedón en el índice de gestión municipal que realiza la Contraloría General de la República. El Ayuntamiento Generaleño se metió dentro de los 10 primeros lugares a nivel nacional y es la sexta con mayor avance con un 20.21. Creamos equipos puntuales porque sabemos cuáles son los indicadores que la Contraloría nos califica, así como también prontamente en dos semanas vamos a tener un taller interno con esos mismos equipos de trabajo para felicitar la gestión que se hizo, pero además para saber que estamos también en el proceso, en el camino de la calificación 2018 y que estamos prácticamente en agosto y de agosto al 31 de diciembre también tenemos para que esos indicadores que todavía aparecen bajos, pues los podamos subir en la medida de lo posible para que la siguiente calificación que tengamos ante la Contraloría de lo que es el 2018 sea lo más positiva o lo más favorable posible. Son cinco ejes los que se evalúan para sacar este índice. En desarrollo y gestión institucional logró una calificación de 90, en planificación y participación ciudadana y rendición de cuentas un 87, gestión de desarrollo ambiental 78, gestión de servicios económicos 68 y gestión de servicios sociales 65. En esta calificación hay tres puntos o tres variables de mejora puntuales importantes en el tema de gestión vial, lo que es el estado general de nuestros caminos, don Johan, ese todavía aparece apenas rondando una nota de un 40, bueno un 39 para ser exactos, en una red vial de más de 2 mil kilómetros y en donde bueno, pasa que para tener el 100 en el estado de nuestros caminos, pues tenemos que tener en todos los 2 mil y pico de kilómetros, pues con una nota 100, o sea un estado excelente y yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos. Y es que los puntos de mejora están claros para intentar seguir subiendo puestos en este índice de gestión municipal. Otra variable importante que nos estamos formulando es en el tema de la ejecución de los recursos que hay en partidas y aportes en especie, que en eso bueno, gracias también pues a la actitud que han tenido los consejos de distrito y las asociaciones de desarrollo, hace dos años cuando llegamos acá habían todavía partidas del 2009, 2010, pues ahí sin ejecutar, rezagadas. Y otro aspecto tiene que ver ya con algunos elementos administrativos de control interno, que tiene que ver con la madurez en sí de lo que son el área de control interno, que en este caso hay un compañero específico, Adrián Barbosa, que se encarga de eso y que es muy factible que podamos subir ahí. Así que bueno, yo creo que es muy puntual y como le digo, pues pronto estamos haciendo la retroalimentación a lo interno con esos indicadores, con cada uno de los equipos de trabajo, para pues procurar de que en la siguiente evaluación de 2018, pues superemos el 80 y por qué no pues estar ahí en el top 5 de municipalidades. En cuanto a las otras municipalidades de la región sur, Osa es la que sigue a la de Pérez Celedón. Los oseños consiguieron un promedio de 62.79, Buenos Aires un 52.95, Cotobrus un 52.58, Corredores un 47.29 y Sierra Golfito con 40.83.